Yo no estoy en depresión, yo estoy esperando en lo que Él dijo que va a hacer y profetizo, Dios mío, siento a Dios, que en este año 2020, Dios no sólo va a traer a ti lo que Él dijo, sino que va a hacer, Dios mío, que por cada día de lágrima haya un año de risa. Ahora vuelvo a profetizar por cada día de lágrima en el año 2019, Dios te regala un año de risa, si tú solamente te atreves en esta hora, ponte de pie, ponte de pie, a tomar esa promesa, yo no sé cuál fue la que Dios te hizo a ti, yo no sé cuál es la que tú sigues esperando, pero no has visto, pero yo quiero que tú simbólicamente abras tu mano.